Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo como está yendo en el título Especial Halloween No sé yo mucho hacer especiales, pero sí que me aportecía hacer uno para Halloween Porque me ha dado así este año Así que mira, me he puesto hasta de naranja, en plan calabaza Y espero que os guste este vídeo, espero que lo disfrutéis Ya sabéis que podéis dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita Para que os recuerde que todos los días al asiento de la española subo vídeo Déjame en comentarios si tienes alguna idea más del vídeo Que por cierto no lo he dicho, pero vamos a hablar de 10 camisetas Creo que son, que dan miedo, que dan miedo En el sentido de que te las podrías poner para Halloween Déjamelo así, te las podrías poner si quieres ir disfrazado a Halloween Este año no por el tema del coronavirus Pero si te gusta dar miedo, cómprate estas camisetas Y de cara a próximos Halloween, cuando se pueda salir Póntelas, porque estoy seguro de que tus amigos lo van a flipar Y van a decir, ostras, tienes un estilazo lo primero Das miedo, lo segundo, estamos en Halloween Y lo tercero, llevas una camiseta de un equipo de fútbol O sea, un aplauso por ti, porque eres un crack Si quieres saber cuáles son, quédate en este vídeo Y sin más, bueno, antes te dejo una pregunta Vas a jugar hoy a la lotería también Porque te voy a preguntar qué número llevo en esta camiseta No sabes ni de qué equipo es esta camiseta No tienes ni idea de qué número puede ser Así que, juégatela Del 1 al 99, qué número crees que llevo Me lo dejas en los comentarios Y ahora sin más, empezamos Bueno, este ya es un clásico del canal Esta segunda equipación del Arsenal de este año La analizamos aquí Y como dije, y como cada vez que ha salido, repito Me recuerda a la película American Psycho Donde el protagonista va matando gente Le salpica la sangre Y parece que lleva puesta una camiseta blanca Le salpica la sangre Y entonces pues Bueno, de hecho creo que llevo una capa blanca Es que tendría que ver la película de una vez repetida ¿Me entendéis? Tú te pones esta camiseta del Arsenal Y de verdad que parece que ha sido matando ahí a la gente Y que te ha saltado la sangre Y que la llevas por eso impregnada Pero esa camiseta del Arsenal tenía que entrar aquí sí o sí Porque de verdad que parece que has ido ahí Asesinando a gente Y que te salpica la sangre O que tú mismo te has rajado aquí por el cuerpo Y la sangre ha atravesado incluso la camiseta De las fuertes heridas que tienes Desde luego si no tienes traje de Halloween Pero sí que tienes esta equipación en casa Te la puedes poner Porque yo creo que no te van a decir nada Y vas a integrarte perfectamente Pasamos ahora a esta camiseta de la Letty Club Que tiene un poquito de trampa ¿Vale? Esta camiseta de la Letty Club Si no recuerdo mal Se hizo para promocionar como la marca Ketchup O el Ketchup por así decirlo La típica salsa esta de tomate Lo que pasa es que si te pones a pensar Y si te pones a verla También parecen como manchas de sangre Además de que la camiseta es tan fea Porque es que es feísima Que da hasta miedo verla Pero como digo Si te la pones en Halloween Va a parecer igual Que has ido matando gente Que tienes sangre de tus víctimas O lo que hemos hablado antes Que tienes una enfermedad Que te ha saltado la sangre Y a borbotones en la camiseta Desde luego una camiseta Mítica del fútbol español Y que no podía faltar en este top Porque Igual que la de Arsenal Es que vas con la sangre ahí Al descubierto Ojo porque ahora están muy de moda Los superhéroes Los Avengers Y puede ser que tú quieras ir disfrazado Del increíble Hulk Puede ser que no tengas el disfraz Pero que sí que tengas La camiseta del Atlético Astorga Que no sabemos por qué Pero le dio por hacer Esta camiseta de Hulk Y ya la estáis viendo Camiseta Pues representando Al típico Superhéroe ¿Es superhéroe Hulk? Es que yo Estoy super perdido No he visto las películas Pero bueno Este sí Vamos a llamarlo superhéroe Desde luego que esa camiseta Te la puedes poner perfectamente Y la gente te va a reconocer Si encima te pintas la cara Como creo que hicieron en el spot A ver si puedo dejar algunas fotos De cuando presentaron la camiseta Pues ya sí que vas a aparecer El increíble Hulk No te ha hecho falta Comprarte el disfraz Eso sí La camiseta a ver si la encuentras Pero desde luego una auténtica maravilla Esta camiseta que hicieron Para el Atlético Astorga Bueno Yo seguro Que como yo Hay mucha más gente Y es que para mí Spider-Man Spider-Man El Hombre Araña Es mi superhéroe favorito Es de los pocos que he visto Casi todas las películas que hay Aunque cada vez veo menos Y evidentemente tenía que meter Una camiseta que hiciese referencia a él Encontramos esta camiseta Del Atlético de Madrid Que quería publicitar Creo que era la segunda Película de Sam Raimi Si no recuerdo mal De Spider-Man Y por eso le metieron Esta pedaza de publicidad En todo el medio Evidentemente Tú si te pones esta camiseta Van a saber que vas Disfrazado del Hombre Araña Además vas del Atlético de Madrid Es verdad que Spider-Man Por los colores del disfraz Parece más del Barça ¿No? El rojo El azul Pero bueno En este caso vas del Atlético de Madrid La camiseta por cierto Mola un montón Me gusta bastante Con ese color así Azul oscurito Y como digo Tenemos que meter aquí Al Hombre Araña Un mítico Y bueno Si no tienes el disfraz de Spider-Man Y sí que tienes esta camiseta Del Atlético de Madrid Tienes suerte de tenerla Lo primero Pues te la puedes poner Que la gente no te va a decir nada Vale Esta camiseta la he querido meter Por dos cosas Lo primero Tú la ves Te la ves puesta Y te da miedo No sabemos justificar por qué Vale No sabemos justificar exactamente por qué Puede ser Que hayas sufrido Como una mutuación Y el cuerpo Se te haya quedado Como en líneas ¿No? Luego también da miedo Porque todo el centro De la camiseta Aparece el de cementos Que puede que Que no sé Es que Lleve como un mazo Que te puede matar Y todo Esta camiseta da miedo O sea da miedo No es verdad Es verdad que no tiene una explicación En sí ¿No? No tiene una explicación en sí Pero entre el hombre este Que parece el del resplandor Y que la camiseta en sí Da miedo Porque es feísima Creo que puede colar Y si te la pones en Halloween La gente se va a asustar No vas a ver si tienes problemas en la piel Si te has No sé Si te has metido En arbustos Te has ido pinchando No sé exactamente Bien cómo podemos definir El porqué de esta camiseta Pero yo creo que no No chirría para nada aquí Y que merecía estar en este top También merecía estar la defensa y justicia Muchos me vais a decir ¿Por qué me dices esta camiseta de defensa y justicia Juan? A ver A mí sinceramente El color de esta camiseta Es totalmente radiactivo O sea Yo me pongo esta camiseta Y parece que me entra un virus O sea Yo me pongo esto Y parece no sé Incluso que me han vomitado ¿No? Y me ha dado poderes Me ha dado poderes Podría ser una Puede ser la camiseta Para un superhéroe Un poco pringado O sea un poco No sé Una historia un poco Que intenta romper las normas establecidas Y haga un superhéroe un poco más gracioso Que intente ayudar al mundo Pero no lo ayude Vomita man Podría ser Incluso virus man ¿No? Porque De verdad que la camiseta Es que es de ese color como virus radiactivo Color malo De esto que te dicen de pequeño Las ranas De colores así Vivos Amarillos Son venenosas Pues esto un poco igual Esta camiseta de defensa y justicia Tampoco me gusta mucho Como bien dije en este vídeo Y por eso la quería colar aquí Os doy esta explicación Si no os gusta Bueno pues buscad otra Pero desde luego que esta camiseta Yo la veo puesta a alguien Y me da miedo Eh Que también tengo para mi equipo Ya sabéis que yo soy del Getafe Y también tengo para mi equipo En este caso Burger King Era el patrocinador del Getafe Camisetas que hacía Joma Como sigue haciendo Hicieron esta camiseta Que tú la ves Que además es mítica Tú la ves normal Y ves Bueno la policía de Burger King Hasta ahí bien Pero por lo visto Hicieron en algunas camisetas No sé si en todas Eh En la parte de dentro La La cara de Del rey Del Burger King ¿No? Entonces tú Te ponías así la camiseta ¿Vale? Te ponías así la camiseta Y se veía Como estáis viendo en la imagen La cara del rey Si eso no da miedo O sea Como de loco tienes que estar Para ir así Por la calle O sea Eso es de persona que no está bien O sea Eso es de loco Y a mi los locos me dan miedo Y habrá gente a los que A las que el rey Tampoco les guste mucho Y también les dé miedo Así que Un 2x1 Desde luego esta idea Es terrorífica No sé a quien se le ocurrió Pero Bueno Ha valido para que hagamos un vídeo Pero no 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 Por favor Estas cositas no Aunque como digo Si vas por ahí En Halloween así La gente seguro que te tiene miedo Y van a pensar Que estás un poco desequilibrado Pero no pasa nada Ojo que antes Nos hemos hablado Del increíble Hulk También habíamos hablado De alguien Al que le entra como un virus Y le han quitado la piel En este caso Pues mira Aquí tenéis El Palencia Si tú quieres dar miedo En este caso Un poco miedo más Psicológico Y enseñar a la gente Como que Te han arrancado la piel ¿No? Has sufrido ahí No sé Una especie de tortura Pues puedes ponerte Esta equipación del Palencia Que enseña la musculatura Del cuerpo humano Llama la atención Desde luego Llama la atención Pero eh No nos quedamos ahí Porque aparte De la del cuerpo humano También nos hablan De la de extraterrestres La equipación de portero Que en este caso Es morada Y como digo Supongo que Pues es la musculatura De alguien Extraterrestre Así que Yo si tuviese que ponerme alguna Me pondría la morada Porque ya que haya sufrido Una tortura Por lo menos que no haya sido Un ser humano Y haya sido un extraterrestre En este caso De color morado A mi me encantaría Que los extraterrestres Fuesen de color morado No sé que os parece A vosotros esta teoría Pero bueno Me la podéis dejar en comentarios Y también podéis dejar en comentarios Cuál es la equipación Que más os ha gustado Vamos ya con la última Vamos a ver si la última Supera a todas Pues aquí está Camiseta de capa Para el Zamora Lo de la musculatura Está bien Pero hay gente A la que no le da miedo Incluso ahora que está de moda Tanto el crossfit Está de moda el fitness Ponerte fuerte A la gente le va a gustar Pero lo que sí que ya Da un poquito más de miedo Es ir enseñando el corazón Las arterias Las venas Porque psicológicamente No es el tema de la sangre A mi Incluso a veces Que cuando la veo Me marea Y cuando veo esta camiseta Del Zamora Con el corazón Con las venas Las arterias Las ventrículas No sé que También me estoy flipando Porque ya no sé ni que estoy diciendo A mi me da cosa Y lo que no entiendo tampoco Es por qué ese color Azul a los huesos Creo que porque estamos Imitando tener rayos X O sea Realmente Esta camiseta A quien le da poderes Como de Halloween Podríamos decir Aunque bueno No sé hasta que punto Eso Halloween Sería al resto de la gente O sea es que seríamos Buenas personas Porque se podrían creer Que tienen rayos X Y que nos están viendo El corazón Y los huesos Ahí está mi teoría Espero que os haya gustado Hasta aquí este vídeo De camisetas Que te puedes poner Para Halloween Creo que es interesante Este vídeo Es verdad que He habido algunas Que se han metido Un poco con calzador Es verdad que Podrías haber metido Un montón más Dejadme en comentarios Más ideas Me lo he pasado súper bien Haciendo este vídeo Así que Dejad su like Suscribíos al canal Activad la campanita Para que recuerde Que todos los días A la 7 de la española Subo vídeo Y mucho ojo Que antes o después Traeremos más camisetas así No sé si para carnaval Para el día 28 de diciembre Tengo algunas que son así Que parecen de broma Así que Suscribíos al canal Que va a estar interesante Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Te recuerdo que puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar El vídeo A las camisetas del Arsenal Que las comentábamos Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós